Hoy voy a dibujar una esfera en 3D. Para lograr esto voy a utilizar una figura anamórfica. Esto es una imagen deformada de tal manera que cuando está vista desde cierto ángulo parece existir en tercera dimensión. Voy a utilizar papel reciclado para dibujo fabriano, un lapicero con puntilla 5B, otro con HB, un pincel suave, un borrador maleable y un objeto esférico, en este caso una bola de billar. La teoría de esto es que si una persona estuviera mirando una esfera y siguiéramos la línea de la visión, ésta proyectaría sobre la superficie no un círculo, sino un óvalo. Por lo que si dibujáramos un óvalo de las proporciones exactas y la persona lo viera desde el punto de vista correcto, entonces le parecería estar mirando una esfera. Aquí tenemos nuestra bola de billar a la que le voy a hacer una pequeña base con el borrador maleable para que no se ruede mientras la estoy dibujando. Con mucho cuidado voy a trazar la silueta de esta esfera. Recuerda que no la estoy viendo desde arriba, por lo que esta silueta trazada no va a ser un círculo, como la estoy mirando desde un lado va a ser un óvalo. Confieso que esta es la primera vez que hago un dibujo de este tipo, así que es un experimento. No lo van a creer, pero estoy dibujando con la mano izquierda y no, no soy zurdo ni muy ambidiestro, pero como estoy detrás de la cámara me quedaba demasiado incómodo dibujar la parte izquierda de la bola con la mano derecha. Ok, le hacemos los últimos pedacitos y va a estar lista, a ver cómo quedó. Así es como se ve desde arriba, así es la figura en realidad. Creo que me quedó mejor la parte que hice con la mano izquierda, pero bueno. Ya desde una posición mucho más cómoda, corrijo el trazo. Que por cierto, este trazo original lo debes de hacer ya sea mirando desde el visor de la cámara, o si no vas a usar una cámara, entonces cerrando un ojo para que funcione. Quiero un terminado cromado, por lo que le voy a dar sombras oscuras que contrasten con luces brillantes. Esfumo el grafito con el pincel y le saco unas luces con el borrador maleable. Ahora le hago una luz reflejada desde abajo, una que está rebotando desde el papel. Dibujo al artista que se está reflejando en la esfera. Y continúo sombreando y difuminando. Se ve que la base que le hice a la bola de billar dejó algo de grasa y al esparcir el grafito se manchó. Así que eso fue una muy mala idea. Pero nada que no se pueda solucionar fácilmente con el mismo borrador. Le doy un tono al papel con el propósito de que los brillos de la esfera destaquen aún más. Así es como está quedando visto desde arriba. Así es como lo estoy dibujando sin la ilusión óptica. Me apoyo sobre un papel limpio para no manchar lo que ya hice. Refuerzo las sombras un poco más y afino detalles. Recuerda que es el contraste entre lo oscuro y lo claro lo que la va a hacer brillar. Como que le hacen falta más reflejos. Así que se los hago, por supuesto, siguiendo la curvatura de la esfera. Los últimos toques maestros y listo. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete al canal. En los comentarios me puedes decir si te gustaría ver más imágenes en tercera dimensión. Y no olvides seguirme en Facebook, Twitter, LinkedIn y Google Plus. Los enlaces están abajo. Te veo el próximo martes. Hasta la vista.